¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, ya estamos con este segundo partido, Glorias Navales versus Cóndor de la Ligua, acá en vivo y en directo desde el estadio Lucio Fariña de Quillota, al estilo Telefútbol 100% Amater, sean todos bienvenidos. Buenas noches, Don Guillermo. ¿Qué tal, qué tal nuevamente? Sigo el director, un placer a ustedes, bienvenido a este segundo compromiso tan importante en los cuartos de finales, importante claro, porque aquí no se juegan 3, ni 6, ni 9, ni 12 puntos, se juega la clasificación para pasar a semifinales y se encuentran dos grandes equipos, grandes equipos, grandes potencias en la parte futbolística. Vamos a ver el talento colectivo, el talento en forma individual, los tácticos, vamos a verlo en estos 12 encuentros. Glorias Navales que representa a la Asociación de Fútbol de la Saciupaya y el cuadro del Cóndor que representa a la Asociación de Fútbol de la Ligua. Cuando hay un panorama muy bonito ahí, mira, ahí tenemos la luz, que va a ser la luz, la luna quiero decir, que va a ser testigo de este. Esperamos partidón para ver si Glorias Navales o Cóndor de la Ligua pasa a la siguiente fase. Buenas noches, don Felipe Meldocotum. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal don Omar que está don Guillermo? ¿Qué tal amigos de Telefútbol 100% Amateria? Estamos reunidos en este segundo partido en el Estadio Lucio Faría Fernández, donde van a jugar las muchachas de Cóndor de la Ligua, que visten de negro y blanco con su equipo rival, que hoy día es el equipo de Glorias Navales, las Glorianas, que ya se forman, ya se ponen en una redondita para dar las arengas finales, el equipo que hoy viste de negro, rojo y amarillo, el conjunto de Glorianas Navales. Presentamos a la cuaterna a referir para este cotejo, asistente número uno, el señor Miguel Aguilera. Asistente número dos, el señor Gino Delgado. Cuarto árbitro, el señor Darío Carvajal, juez principal del cotejo, el señor Jolvis Molina. Ahí conocemos la cuaterna y nos vamos con el equipo de Glorias Navales, con la oscena titular del equipo gloriano. Presentamos a las once bendecidas del conjunto de las achopayas. Número uno en portería, Valentina Sandoval. Línea de tres en el fondo, stopper derecha, número quince, Gabriela Hidalgo. El libro del equipo gloriano, Giselle Urqueta, con la dorsal número diez. Por la izquierda, su stopper, Josefa Robert, con la número doce. Saltamos a la línea de volantes, solamente una de quite. La número cinco, Valesca Sepúlveda. Abierta por la derecha, número seis, Constanza Correa. Por la izquierda, abierta, la número catorce, Maripsa Huerta. Dos muchachas para la creación, la número veintiuno, Nathalie Chepa Silva. Acompañada de Romina Cuesta, la número diecisiete. Y dos muchachas para buscar la gloria del conjunto de Glorias Navales. La capitana, la número nueve, Patricia Díaz. Y la número diecinueve, Diana Quesada. Ahí presentamos la oscena titular de Glorias Navales. Club fundado el diez de noviembre del año dos mil diez. Pocos años para tanta historia. Ahí está presentado el DTE también, don Jorge Hermeño. El equipo de Glorias Navales. Equipo titular por parte de Glorias Navales. Nos vamos con la formación del Cóndor de la Ligua. El Cóndor de la Ligua Club fundado el dieciséis de noviembre de mil nueve sesenta y dos. De la asociación de la Ligua. Acá está el Cóndor de la Ligua. Cerro, Barra y Familia. Comandado por su DTE, don Jorge Esquivel. Conocemos a las once bendecidas. La arquera, la número uno, Constanza Galás. Línea de cuatro en el fondo. Lateral derecha, Fernanda Luxinger, número catorce. Su central, Gisela Torres, con la dieciséis. Acompáñala, quince, Cristel Herrera. Por la izquierda, lateral, número cuatro, Moira Olmos. Saltamos a la línea de volante. La número diecinueve, Andrea Ávaros. Número once, Agata Flores. Tres, Camila Leiton. Cinco, Catalina Contreras. Y dos hombres en ofensiva. La número diez, delantera. Romanera Alfaro. Y la número nueve, Cris Nasalas. Ahí está el cóndor de la Ligua presentado. Y ya estamos ejecutando el primer tiempo. Así es. Titularísimas las formaciones de ambos cuadros. Vamos a ver. Nos encontramos con dos grandes cuadros. Fuerte en la parte deportiva. Lo estamos viviendo por Telefútbol 100% Mater. Primer tiempo en disputa. Primeros treinta y cinco minutos. Acá en el Lucio Fariña Fernández de la ciudad de Quillota. En el Sintético. En este domingo 2 de julio. El primer domingo del mes, Don Omar. Exactamente. Hay ambiente de cuartos de final. Están muy concentradas las chicas. Saludos a todos los simpatizantes de ambas escuadras. En este cuartos de final. Solo vamos a las 160 personas en el tablón virtual. Que ya se hacen presentes, glorianos. Y los muchachos de la Ligua. Mandamos un saludo. Un fuerte saludo. A los muchachos de la Ligua. Que también me hicieron llegar datitos. A Bastián ahí. Un gran hincha del cóndor de la Ligua. Un fuerte saludo de gol. Acá la pelota que ya ejecuta el conjunto gloriano. Pelota de Díaz. Más atrás la capitana del conjunto gloriano. Combina que combina a las muchachas. Dirigidas por Ormeño. Acá está la número 6. Correa en el área. Constanza Correa que se perfilaba la volante derecha. El primer ataque a cargo de Gloria Navales. Don Guillermo, perdón. Ese es el tiro a puerta que me gusta a mí. Inmediato. Y no solamente a ti. Yo creo que a todos los deportistas. Al que le gusta el buen fútbol. Ahí la señorita Correa. Ya hizo su presentación. Vamos a ver la reacción de Gloria Navales. Con la pelota, justamente el conjunto gloriano por el lado izquierdo de la cancha. Se viene con todo Huerta. Pincha bala en el balón. Lo va recuperando. Ahí está Silva. Ahí está Chepa. Abriendo el campo de juego justamente con Correa. Más atrás el balón con Sepúlveda. De lo que le toca a las Glorianas. Más atrás a Férica con Hidalgo. Vivimos este primer tiempo. Está jugando Gloria Navales contra el conjunto del Cóndor de la Ligua. Buscamos al último semifinalista de esta Copa de Campeones. Solían agarrarse Tapia. Saque de manos. Faceta ofensiva para el conjunto de las Achupayas. Primero minuto de nerviosismo, don Guillermo. Totalmente. Yo creo que ahora vamos a ver un tremendo partido. Donde la táctica. Donde el talento. Especialmente quien toma el mediocampo. Habrá la posibilidad de abrir el marcador. Correa al centro. Al área. Va a ir con intención. ¡Palo! ¡Uf! 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 Gritan en la galera. Estuvo cerca el conjunto gloriano. Un balonazo de Constanza Correa al área. Un cabezazo de Maripza Huerta. Estuvo cerca la número 14 del conjunto de Gloria Navales. Oiga, don Guillermo. Don Pedro Chávez en Gloria Navales dio vuelta a la once. Que le habían servido el queque. ¡Puta el termo! ¡Claro! ¡Qué bueno para nada! Casi, casi. Parece locutor ahora. Bueno para nada. Así es. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad por parte de Gloria Navales. Un centro extraordinario por parte de Correa. Ahí aparece la cabecita. La pepita de oro de Huerta. Pero no pudo darle la erección ni la potencia para poder batir al Juan Meta de Sala. Cóndor de la Ligua se presenta de la siguiente manera. Con 27 goles marcados. Solamente uno recibido. Seis partidos disputados en esta Copa de Campeones Oriana Galarce Tapia. Un partido empatado. Cinco partidos ganados. Un 88,8% de rendimiento. El conjunto de la asociación La Ligua. ¿Cómo llega? ¡Glorias Navales! El conjunto de la Sachupaya llega de la siguiente manera. A goles marcados. 43. Tres solamente son los goles que ha recibido en su portería. Seis partidos diputados en esta Copa. Dos partidos empatados. Doce ganados. Un 77,7% de rendimiento. El conjunto dirigido por don Jorge Orrimeño. Oiga, le cuento algo, don Guillermo Felipe. Evelyn Rodríguez del Paso está pero histérica. Está entre cuidar la guagua y ver a la hija que está jugando. Ahí es la niña que gritaba. Del Paso Paso, claro. Ah, justamente. Ya. Mandamos un fuerte abrazo de gol a las muchachas del Paso Los Andes también ahí. De la asociación La Sachupayas. Acá el fútbol del Cóndor de la Ligua. Ojo que se puede dar vuelta en el área. ¡Sala! ¡Cristina en el área! Y estuvo cerca el... ¡Uf! 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 Gritaba la galera. Estuvo cerca el conjunto del Cóndor de la Ligua. Que se afirmen en la cantera y en el peumo. Avisó el conjunto de la asociación La Ligua. Una y una, don Guillermo. Y no solamente avisó, sino que también hizo su presentación. Con esa buena llegada por parte de la señorita Sala. Que desgraciadamente no le pudo darle la dirección como para batir a la señorita Sandoval. Portera de Glorias Navales. Un listo de etiqueta para saludar a los muchachos de Trinidad de Arimachi que nos están viendo en vivo. Por nuestra transmisión. Un fuerte saludo al gol. ¡Al Trini, Trini! Un gran saludo. Siempre es un gran rival en Copa de Campeones. Totalmente, sí. Totalmente. Gran institución. Grandes jugadoras o han pasado por ahí. Y sigue. Ahora hay que seguir trabajando con los niños como es el futuro de toda institución deportiva. Saludos, Trinidad. Estamos viendo este partido en este primer tiempo. Acciones que se calman. Dice cuál principal, señor Molina. Ya va a ejecutar el conjunto gloriano. Así que me dijeron, tranquilito nomás, tranquilito. Parece espejo micro de la 201. ¡Todo uno, puta que se mueve, güey! ¡Todo uno, puta que se mueve! El espejo. Tiro libre. Va la chepa. Un saludo para Juanjo que nos debe estar viendo por ahí. Sí. Un gran hincha de Gloria Navales. Totalmente. Acá la pelota de Díaz. La media vuelta de la capitana gloriana. Seguiría a juntar con Huerta. Sigue la número 14. La bajan sin falta. El anticipo es férreo. Bueno de Robert de Josefa. Pinchaban esa bocha. Para las acciones. Va a reunir un saque de manos para el conjunto de Cóndor de la Ligua. Rapidísimo el partido. Aquí no se van a dar tregua. A lo mejor van a ver ustedes, queridísimos amigos, a través de la pantalla de Telefútbol. Algunos roces. Algunos encontrones. Porque se va a disputar y se está disputando el balón como de lugar. Nombraban ahí en el tablón virtual cuánto salió Villa Berlín. Villa Berlín perdió 3 a 0 contra el conjunto del litoral a eso de las 2 de la tarde. Al parecer jugaron en el litoral de la quinta región contra el conjunto de Cóndor de Plasía de San Antonio. Yo tenía entendido que era un marcador mayor, ¿no? 3 a 0. ¿Sí? Sí, 3 a 0. Bueno, lo chequeamos con Juanito Antonio, alguien que escribe ahí. Justamente. No sé por qué tenía la sensación de que fue más. Pero bueno, nos podemos equivocar. Seguimos acá en el estadio Lucio Fariña. Estamos viendo este partido por la pantalla de Telefútbol 100% de materia en este domingo 2 de julio. El saque de manos en fase de ofensiva para el conjunto de Cóndor de la Ligua 0 a 0. El resultado parcial. La media vuelta que va a ser luchada por Alfaro. Punteaba ese balón en el fondo Robert. Saque de manos para el Cóndor. Ahí está María Gabriela Geria. Gracias. Ahí, ¿ves? Tenía razón. 5 a 0 ganó Cóndor. 5 a 0. Me pego, me pego en la boca. Muy bien. Muchas gracias, señora. Perdón, el nombre me decía. María Gabriela Geria. Más conocida como María Gabriela. La de Té de Cóndor. La de Té. Un gran saludo para ella, para su esposo y por supuesto para Don Carlos, el presidente del Club Deportivo Cóndor de San Antonio. Pronta recuperación, amigo. Las buenas vibras, así como lo estamos haciendo nosotros acá en el Lucio Fariña. Dice que miraba el partido de Reogro, que estaba nerviosa también. Sí, estaba nervioso, parecía la micro. Esa es la última que va a salir para el litoral. De que hasta afuera, abajo la micro. ¿Y sabe por qué o no? Porque estamos en pleno cuartos de final de la Copa de Campeones. Oriana Galarza está bien. Fuerte saludos a todos los muchachos allá en el litoral. Fiesta que deben estar con vasto mérito. Falta acá en mitad de campo de juego para el conjunto de Cóndor de la Ligua. Bajaban a la señorita Camila Leighton en mitad de campo de juego. Me gusta el ritmo, Don Guillermo. Oh, buenísimo. Extraordinario. Yo creo que aquí no se van a dar tregua. Inclusive, si ustedes aprecian el poquito tiempo que llevamos, ya está la pelota en ambas áreas chicas. La va a ejecutar el conjunto de la asociación La Ligua. Arriba va a venir esa bocha con peligro. Un cabezazo tibio en el área. La van reventando las aguerdas glorianas. Va saliendo con un doble balonazo. La va capturando el Cóndor. Reventando la pelota. Ahora sí que queda a cargo de la capitana. Ahí está Patricia Díaz. Pelota más arriba. La bocha que va a buscar a Correa. Constanza que sigue custodiando ese balón. En el fondo, en el fondo, la señorita Constanza Galás. Reventando la bocha. Constanza Galás, la meta del conjunto de Cóndor de La Ligua. Así es. Va a esta experiencia en el fútbol profesional también jugando en Palestino, en la rama femenina. Mira, bien. Y eso es bueno, digamos, para el fútbol amateur especialmente en estos campeonatos, en estos equipos. Porque verdaderamente le da otra categoría. La pelota de Correa más arriba. Querían buscar a una delantera. No diga nada. Estaba en evidente posición. Dobside. Levanta el banderil. El asistente número dos. El señor Chino Delgado. Va a ponerle la última línea al conjunto de Cóndor de La Ligua. Cuando menciona a Constanza Correa me pongo nervioso porque ahí queda la locura con Evelyn en la casa. Totalmente. Se ve el carrerón que pegó la señorita Correa pero desgraciadamente está en posición prohibida. El conjunto de Gloria Navales tiene baja. Don Guillermo a la delantera Sofía Alvarado. A la volante Magdalena Donoso. A la puntera Constanza Valdés. Y en la lateral Yesenia Morales. Cuatro jugadoras, tremendas jugadoras por parte de Gloria Navales. Que hoy probablemente ojalá con las compañeras no le pesen. Huerta en el área que quería buscar justamente a la capitana Díaz. No ejecutan bien ese balón en el ataque. El balón que le corresponde a la señorita Constanza Galás. Cuidado, cuidado. Se equivoca. Se viene con todo Correa. En el fondo estuvo muy bien en la marca. La señorita Olmos que va saliendo para Cóndor. Vas arriba a Zaférica. Qué buena la media vuelta. Querían remeterse con todo el faro. El balón, el bochazo que puntea las agueras del conjunto de Gloria Navales. Va a ser un saque de manos en facera ofensiva para el conjunto de Cóndor de la Ligua. En este primer tiempo. En este primeros 35 minutos. Ese toque me gustó. Ese toque me gustó. Ese toque la niña que se dio de media vuelta como lo dijiste tu en tu relato. Para tocársela a su compañero que desgraciadamente no la alcanzó. Y la tocó una defensora de Gloria Navales. Y ejecutan las muchachas del Cóndor. El centro arriba. Sin destinatario. La deja salir de la portera Sandoval. Para poner glorias en Navales. Saludamos a DS Sport en la Ligua. Los mejores diseños para tu equipo. Totalmente personalizados. Estarías desde la 4 hasta la XXL. Búscanos en Facebook. En Instagram como arroba DS Sport guión bajo la Ligua. O en el fono de contacto. El más 56 9 53 13 08 60. Los mejores diseños. Tu equipo totalmente personalizados. Ya lo sabes donde es. En DS Sport la Ligua. Para allá y para acá el partido don Guillermo. Sí, efectivamente. Una jugada por parte de la señorita Correa. Que ahí se saludan. Era la mano. Se pidieron las disculpas pertinentes. Pero ya está verticalmente. Y hace jugar el cuadro de. Andaba como yo con la excusa. De aquí para allá. De allá para acá. Y después me pegan en la casa. Y eso que te faltó la prima. No, deje. En el sur le mandó un saludo a la prima. Está con Juanjo ahí repartiendo las hojas de lechuga. Zapallos, tomates. Sigue el partido. Acá está el cóndor de la Ligua. Reventando la bocha desde el fondo. Por el lado derecho va a presionar con todo. Krishna Salas. Sacaba esa pelotita Gabriela Hidalgo. Para reponer el conjunto cloreno. Al final. Vivimos la. Vivo libre. Vivimos la cupa de campeones femenina. Oriana Galar Cetapia. Que no se nos olvide. 2023. Cuartos de final. Acá en directo desde el estadio Lucio Fariña de Quillota. Usted, don Guillermo, tuvo la gentileza de poder conocer a la señora Oriana Galar Cetapia. Compartí muchos, muchos compromisos. Muchos cafés. Inclusive muchos partidos de selecciones. Campeonato Clubes Campeones. En distintas. Divisiones. Campeones en su sede social, en su estadio. Maravillosa. Una persona encantadísima que hoy en día se recuerda mucho en este campeonato femenino. La pelota que ya la ejecutan. Se cruzaba una gloriana. Estamos viviendo este primer tiempo. Estos primeros 35 minutos. Hay paridad en el marcador. En el primer cotejo, don Omar, que ya se ejecutó en este estadio. En el sintético de Lucio Fariña. ¿Qué resultado tuvimos? 3 a 1. Lo ganó finalmente Los Placeres. Al conjunto de Cerro La Cruz. Exactamente. Ya tenemos una semifinalista también en el litoral, en la parte temprana de este domingo 2 de julio. Lo ganó Huracán. También lo ganó Cóndor. Ahí se viene el conjunto de Cóndor de Larigua. El que ganó ya es Cóndor de Placía de San Antonio de la Asociación Puerta del Pacífico. Acá se viene con todo Huerta para Gloria Navales. Se va a cruzar muy bien. Estuvo en el cruce quirúrgico Gabriela Torres. La ex-saguera de Santiago Wander y del equipo de Fernández Vial. Ya sacó ese balón. Va a reponer el conjunto de Gloria Navales. Don Guillermo están corriendo harto. Bueno, este estadio da para eso. No, por supuesto que sí, un estadio bueno. Sin perjuicio que sabemos que es pasto sintético. Pero de igual forma, el estado físico de ambos equipos es extraordinario. Porque dentro de estos par de minutos que llevamos este primer tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo han corrido los dos equipos? Y lo seguimos disfrutando por Telefútbol. 100% amateur. Disfrutemos juntos. Pelota por la derecha a cargo de Sepúlveda. Se va juntando con Correa. La marca férrea del conjunto de Cóndor de la Ligua. El balonazo arriba justamente de Silva. La quieren ir bajando las glorianas. Estaba en evidente posición de Opsay. Para poner la última línea del conjunto de Cóndor de la Ligua. Se juega justo al límite que están jugando. Inclusive ahí, la parte de centro delantera por parte de Gloria Navales. Mira al señor juez. Porque verdaderamente ella está de espalda. Y hace como tipo media chilena. Pero ella pensaba que no estaba en posición prohibida. Tenemos en el campo de juego a la número 16 de la escuadra. La zaguera de la escuadra de Cóndor de la Ligua. Una ex seleccionada chilena. Yarela Torres, ex palestino. Deportes Iquique. Fernández Vial, entre ellos. Sateo Wander. Un vasto currículum de la capitana. Y defensa central de Cóndor de la Ligua. Qué lindo, qué hermoso ver este tipo de jugadoras. Digamos, para que sigan el ejemplo sus compañeras. Y creo que por ahí, ya como viene con una experiencia más grande, más alta. Creo que le hace muy bien al fútbol femenino. Seguimos viendo este primer tiempo. La pelota de Rivas. Para el conjunto Silva. Para el conjunto de Gloria Navales. Qué buena es la remetida. Se viene con todo el conjunto gloriano. Se van cruzando en el fondo. La zaguera del conjunto de Cóndor. A cargo de Herrera. Haciendo el fútbol justamente acá con la capitana Torres. El balonazo arriba con intención a buscar al faro. El cruce va a ser muy bueno. La zaguera gloriana a cargo de Gisela Urqueta. Saqué de mano para el conjunto de Cóndor de la Ligua. Como ha dicho don Guillermo muchas veces. ¿Para qué me complico? Para afuera nomás. Así es. Estamos viendo. Estamos viendo un partido. De mucho dinamismo futbolístico. Ya sea colectivamente. Y en forma individual. De alguna de las chicas. Tanto del Cóndor de la Ligua. Como Gloria Navales. Las bajas en el conjunto de Cóndor de la Ligua. Elvira Martínez. La centro delantera. Mayerilde. Mayerilde Garrido. La volante. Las dos muchachas de los Vilos. Que representan al Cóndor de la Ligua. No están en este partido. También Vania Miranda. Así que le mandamos un fuerte abrazo de gol. Son las bajas del conjunto de Cóndor de la Ligua. Aquí estamos viendo. Se está viendo dos equipos. De la baja de errores. Como a veces se piensa en los primeros 10. Los primeros 7 minutos. Pero no hemos visto salvo las dos llegadas por parte de ambos equipos. Una a una. Minimarket Zapirún. Una vez más está presente en este partido. Directamente desde San Felipe. Y atendido por su propio dueño. En el local de Avenida 21 de Mayo. Y detrás del hospital. Eso. Acá a mitad de campo de juego. El foul que va a ejecutar el conjunto de Glorias Navales. En esta noche fría. Ya Don Guillermo de Domingo 2 de Julio. Llegó Julio. Como decían por ahí. Sí. Totalmente ha bajado la temperatura en este recinto deportivo. Pero yo creo. Yo creo que verdaderamente las niñas. Ojo con las niñas. Con esa temperatura. Ojo que se viene con todo. Krishna Galás. Pero Krishna Salas. La número 9 del conjunto de Cóndor. Sigue Salas. Sigue la muchacha de Cóndor de la Ligua. Más atrás el balón. Se va juntando con Ábalos. La va a luchar justamente Andrea. La muchacha gloriana sacando la esférica. La va a custodiar justamente Ábalos. Salía a esa bocha. Ese balón. Va a reponer un saque de mano para el conjunto de las achupayas. En este primer tiempo. Una buena oportunidad perdió el Cóndor de la Ligua. Por intermedio a la señorita Salas. Que inclusive le llama la atención a su compañera. Que tendría que haber sido más luchadora. Buscar en base a la entrada del área grande. Buena oportunidad. Buen partido está moviendo hasta el momento. El Cóndor de la Ligua hasta el momento está siendo un... Está siendo una patriada en esta copa de campeones. Oriana Galarce Tapia. Está siendo histórico lo que está haciendo el conjunto de Cóndor de la Ligua. El conjunto de Cóndor de la Ligua actualmente está en la segunda división. Digámoslo así. De la asociación La Ligua. Un fuerte abrazo de gol. A todos los muchachos del Cóndor de la Ligua. Se robó Rey Familia. Dicen las palabras del conjunto del club. Fundado el 16 de noviembre de 1962. Parejito el partido, Guillermo. Totalmente parejito. Aquí no se dan tregua. No se dan par de segundos. No se dan nada. Ahora esperemos que siga así porque se está viendo un alto nivel futbolístico. Cuidado ahí. Se viene con todo el Cóndor. La media vuelta que quería hacer Alfaro. Se va. Más atrás, juntando con las muchachas de la asociación La Ligua. El centro va a ser de Salas. La media vuelta del conjunto del Cóndor a cargo de Alfaro. La van punteando. La Férica. Y ojo que se va a arremetir el conjunto de Gloriano. Arriba el balón va a ser de Diana Queceda que lo va a lucharlo. Justamente se cruzaba en el fondo Torres. La capitana del conjunto de Cóndor. Y juego limpio. Saqué de manos para el conjunto de Gloriano. Totalmente. Eso es lo que esperamos en todos los compromisos. Ya sea tanto femenino como varones. Ya sea las divisiones de niños, juveniles, viejos, crack, adultos. No a la violencia, no a las agresiones. Respetémoslo el uno al otro. Y disfrutemos de lo que podemos hacer en un campo deportivo. Cojo la capitana desembolsando para Sepúlveda de fuera del área. Valesca, Sepúlveda. Estuvo ahí la número 5. Desembolsó de fuera del área. Avisó el conjunto de Glorias Navales. Totalmente. Esos tiros en media distancia. Lo buscó, pero desgraciadamente no le salió potente. La dirección sí, pero no potente. Arriba Galá, Krishna, que quiere presionar a la zaguera gloriana. Va saliendo con la bocha dominada. Maripsa vuelta por el lado izquierdo. Uy, uy, uy. Sigue con todo el número 14. Se va juntando con Diana. Ahí está Quesada en el área huerta. La media vuelta de Patricia Díaz. Sigue la número 9. Qué bueno lo que hiciste, Pati. Golazo. Golazo del conjunto de Glorias Navales. La número 9 sacó la experiencia. Sacó la calidad. Sacó la número 9. Un derechazo de fuera del área. Patricia Díaz pone el número 1. El marcador para Glorias Navales. Glorias Navales 1. Con 2 de la Liga 0. El gol de la número 9 en el minuto 22 de este primer tiempo. Lo están ganando las Glorianas. Lo están ganando Glorias Navales 1 por 0. Fiesta de las Achupayas. Inaugurando el marcador, don Guillermo. Cierto que sí. Fiesta de las Achupayas. No solamente las Achupayas, sino que Viña entero debe estar festejando este gol. Tremendo golazo. Qué lindo gol hemos visto. Qué tremendo. Como se saca, le hace una figura, una finta de cuerpo. Y se saca 2 de marcadora. Y le pone mira a la portera por parte de Galás. No hizo nada. No podía hacer ninguna cosa porque ya se la había clavado en el ángulo izquierdo por parte de Glorias Navales. Golazo y don Pedro ya del segundo termo que da vuelta. Tiene que ponerse doble jeans para no quemarse. Y Evelyn Rodríguez ni le cuento. Es la locura que se ve. Ojo que se viene nuevamente Glorias Navales en el ataque por el lado izquierdo con Huerta. La marca va a ser de Luxinger. Sigue Glorias Navales a cargo de Díaz. El cambio de juego que va a hacer Paco Rea. Constanza más atrás. Uf, uf, uf. Estuvo cerca Diana Quesada para el conjunto de Glorias Navales. Avesa y avesa el conjunto de don Jorge Ormeño. Totalmente, totalmente a gusto está jugando. Están disfrutando de este partido la chica de Gloria Navales. Claro, por supuesto que sí. Porque van en el resultado 1-0. Pero qué manera de jugar, ¿ah? De un costado al otro costado que es triangular. ¡Va! Ojo que se viene con todo el conjunto gloriano centro al área. De Diana Quesada. Querían buscar a la goleadora Patricia Díaz. Pero se cruzó justamente una jugadora de Córdoba de la Ligua. Y va a ser un chero de canto. El primero, don Guillermo, para el conjunto de Glorias Navales. A cargo de la Chepa Silva. Así es. Ahí va justamente en busca del balón la señorita Silva. Para el primer tiro de esquina para Glorias Navales. Centro Deportivo, Centro Deportivo. CF Sport. El foro de consulta, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55. Centro Deportivo, CF Sport. El centro, lo van a jugar corto. Sigue jugando. Estaba en evidente posición de offside. La señorita Chepa Silva va a reponer en la última línea el conjunto de Córdoba de la Ligua. Sí, ahí como que no se dio cuenta, digamos, la compañera que le tocó la pelota. Porque la recibió muy bien. Y además que estaba solita como para hacer el centro. Minuto 26 ya de este primer tiempo. La pelota de Huerta en el área. Se va juntando las muchachas. No diga nada. No se exalte. Asistente número 2, Don Gino Delgado, levantó la banderola. Estuvo excelente su ejecución. Va a reponer Córdoba de la Ligua. Qué pelota le puso esta chica Huerta. Qué pelota diagonal. Entre medio de todas buscando a su compañera, quizá. Pero desgraciadamente ya el asistente tenía la banderola en alto. Por ahí ya por el lado izquierdo. Moira Olmos hizo rebotar ese balón y ejecutó rápidamente. Sale nuevamente el balón. Va a reponer al conjunto de la sesión La Ligua. Sí, tremenda jugadora Maritza Huerta. Seguramente se refería usted, Don Guillermo. Le pegan. Es una jugadora muy limpia. Nunca devuelve el golpe. Juga doraza. Rapidísima. Habilidosa. Le pega muy bien al balón para el pelotazo de su compañera. Y la fuerza. El físico. Y eso es el trabajo a mediados de semana para llegar el 100% a este cuarto de finales. Saludamos a las 236 personas que están viviendo con nosotros este cuarto de final. Y te lo relata Felipe Veldocotum. Y ejecutaron ese saque de manos. No podían ejecutar buena la pelota en ofensiva. El conjunto de Cóndor de La Ligua. Y ojo que se viene Gloria Navarrete. Se sube a la moto. Una tal Patricia Díaz. La goleadora del Cotejo. Se va desembolsando por la izquierda. Se va a remeter la número 17. Va a dejar la pelota para Huerta. Se cruzó muy bien en el fondo. Torres para el Cóndor de La Ligua. La pelota de Gloria Navarrete. En mitad de campo de juego. A cargo de Silva. Por el lado derecho con Constanza Díaz. Constanza Correa. La número 6 del conjunto de Gloria Navarrete. Combinando más atrás. La pelota para Díaz. Se van juntando las glorianas. En el fondo estuvo muy bien. La número 19, Ábalos. Combinando más al medio. La pulseada que la va ganando la Chepa Silva. Combinando con Huerta. Le pedía la pelota más atrás. Roberts. La van perdiendo las glorianas. Ahora la recupera en el fondo Urqueta. Pelota de Sepúlveda. La media vuelta de Valesca. Combinando con Constanza. Se va refugiando por ahí la número 6. Pelota más atrás. Se están juntando las glorianas. La van peleando. Por ahí a la número 5. Quedaba un poquito la pelota más adelante. No le quedaba bien a Sepúlveda. Saque de manos para el conjunto y cóndor. Don Guillermo le vamos a ir a prestar la moto a la batidilla. Nada más. Qué carrerón. Qué carrerón. No, y la chica Huerta sigue conversando con su compañera en la número 12 que viene siendo Riva. En esa jugada cuando esperaba que pasara por la espalda, por el costado izquierdo. Y nunca, nunca le entendió la jugada. Tremenda, tremenda jugadoraza. La número 14 por parte de Gloria Navales. Allá fue a pelear la Quesada. La peleó y la perdió con la zaguera del conjunto de Cóndor. Se va complicando en la última saga Leighton. Camila. En mitad de campo de juego ganando esa bocha Silva. Para el conjunto de Gloria Navales con Correa. El centro arriba. Querían buscar a Díaz. Se van cruzando las zaguera del conjunto de Cóndor. Luke Singer que va saliendo por la derecha. Bajó a buscar esa pelota Sala. Ojo que se viene Krishna para Cóndor. La número 9. Se cruzó muy bien Urqueta en el fondo. Sigue Cóndor. Salas. Se querían juntar con Álvaros. Perdían la bocha. Aquí está Gloria Navales a cargo de la pelota. Se vuelve nada. Más arriba se querían juntarse. El cruce fue de Moira Olmos. Salió completamente ese balón. Saque de manos para el Cóndor de la Ligua. Y salvamos al restaurante Donde Chamorro. Te da la bienvenida. Camino Piscicultura Saladillo sin número. Los Andes a 20 minutos del control aduanero. Camino que te lleva a la minería andina. El foro de reserva de contacto. El más 56, 9, 79, 67, 16, 83. Restaurante Donde Chamorro. ¿Cuántos minutos llevamos, Pipe? Ya llevamos 30 minutos, don Guillermo. 30 minutos. Vamos a ver el físico hasta cuándo le van a durar a estos tremendos equipos. ¿Qué manera de correr? ¿Qué manera de trabajar a mediados de semana para mantener este físico? Porque, digamos, del pito inicial, ya llevamos 30. ¿Qué manera de correr? ¿Qué jugadora? Por un costado izquierdo, el costado derecho, por el centro. Bajan, suben. Y ahí está el medio campo. Ambos tomados por los dos equipos. Saludamos a Cultidron Pulverizaciones Aérea. Una empresa dedicada a la agricultura de precisión y monitorización de cultivos. Utilizando drones con más de 5 años de experiencia. Son pioneros y los avalan más de 500 trabajos con 100 clientes diferentes a lo largo de 3 regiones de nuestro país. Acumulando más de 13.000 hectáreas pulverizadas. La dirección Los Espinos, número 16, el Roble Yayay. La página web www.cultidron.cl El correo cultidron.com Y el fuero de contacto, el más 56, 9, 88, 79, 11, 78. Ya lo sabes, cultidron. Pulverizaciones Aéreas. Se viene con todo Cóndor. El ataque de Cóndor de la Ligua. A cargo de la 16. Pelota de la área. Le quedaba sobrando el balón. Le va a quedar las alas. Sigue el ataque del conjunto de Cóndor. A cargo de Krishna. La número 9 dándose la media vuelta. La van sacando a media la zaguera del conjunto de Glorias Navales. La quiere meter de nuevo en el área. Balos. Andrea metiendo un balón. Rebotaba ese balón esa férica en una zaguera, en una defensa del conjunto de Glorias Navales. Y se va a venir el primer chero de canto, don Guillermo. Sí. Para el conjunto de Cóndor. Don Guillermo, perdón. Me parecía haber visto una mano de Cóndor, pero parece que no fue así. Nos podemos equivocar. Va el tiro de esquina, don Guillermo. No, yo creo que puede que haya sido, pero el árbitro dejó jugar del número 9 salas por parte de Cóndor. Pero bueno, siguió Molina haciendo jugar. Extraordinario partido. Cómo se disputa el balón, no dándose tregua en este partido. Vamos. Arriba el córner. La ejecución fue de torre en el área. Un puñetazo. La van sacando a media. Sigue el peligro de Cóndor de la Ligua. La media vuelta de Olmos. Se cruzaba una zaguera. Quema todavía la pelota en el área del conjunto gloriano. Sigue con todo jugando. Cóndor de la Ligua está habilitada la número 14. Pelota más atrás de la número 14 del conjunto de Cóndor. Con Luxiger el centro de torres en el área. Un cabezazo, un rebote. Gol. 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 Del conjunto de Cóndor. Acá algo de Romanera al faro. Un rebote en el área. Le quedó la número 10. Ejecutó de buena manera. Es la paridad en el Lucio Faría Fernández. La ciudad de Quillota. La paridad de Cóndor. A cargo de Alfaro la número 10. Empata las acciones. En este primer tiempo. Gloria Navales 1. Cóndor de la Ligua 1. Gol de la número 10. Romanera al faro. Gol en el minuto 33. Hay paridad en este partido de cuarto de final. Don Guillermo. Cuesta sacarla, Don Guillermo. Cuesta sacarla. Créame, queridísimo. Cuidado. Ahí va. Se viene Gloria Navales en el área. Gloria Navales. Gol. 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 Del conjunto de Gloria Navales en el área. Estuvo espectacular la ejecución del conjunto gloriano. Es el segundo del conjunto de las achupayas. Golazo de Gloria Navales. Golazo. Golazo que lo griten en las achupayas. Es el segundo del conjunto de las achupayas. El conjunto de Jorge Orbeño. Dos para las glorias Navales. Uno para Cóndor de la Ligua. Ahí va justamente la número 14. Cuerta. Se viene Patricia Díaz. Puntearon ese balón. Lo está ganando Gloria Navales. Y cuando dan un minuto de adición en estos 35 de primer tiempo. Ahí, 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 Don Guillermo. Retaron a Pedro Chávez. Ya no hay más termo, no hay más agua, no hay nada. Hay castigo. Votó el tercer termo. Usted disfrutó de los goles. Está disfrutando del partido. Nosotros igual forma, queridísimos amigos. Qué tremendo golazo. ¿Y quién fue la gestadora del empate a uno por parte del Cóndor de la Ligua? Fue la número 16, Torre. Qué tremendo, qué tremenda jugada por parte de estas jugadoras. Y aparece, aparece la señorita Alfaro para convertir el empate provisoriamente. Y luego, la gran jugada, la gran maestra jugada, maestro de gol por parte de la señorita Quesada, por parte del cuadro de Gloria Navarrete. Qué golazo, qué jugadoraza y qué partido estamos viendo, queridísimos amigos. Y lo estamos viendo por la pantalla TNF. Fútbol 100% amateur. Lo está ganando Gloria Navarrete 2 por 1. Gol de la señorita Díaz. Gol de Quesada. Diana. Perdón, Marisa Huerta, la número 14. Diana, Diana Quesada. Diana Quesada. Quesada fue la número 19. La número 19, la del gol. Sí, exactamente, el 2 a 1. La señorita Diana Quesada. Y cuando Don Omar, Don Guillermo, gente de TNF 100% amateur, termina las acciones en estos primeros 35 minutos y fracción, lo está ganando Gloria Navarrete por 2 a 1. Vamos a un descanso y ya volvemos, pero nos quedamos con los comentarios de Don Guillermo Fernández. Qué tremendo partido, queridísimos amigos. Qué tremendo partido, es increíble cómo ha ido evolucionando el fútbol femenino, el fútbol amateur. Llega a dar gusto ver el fútbol femenino, pero amateur, queridísimos amigos. Cómo se pelea una pelota con garra, con fuerza, con sacrificio, pero sin pensando en la mala intención. Lo mismo, lo dijimos en un comentario anterior, vamos a ver mucho talento, mucho táctico, mucho estratega por parte de los directores técnicos y ya lo estamos viendo. Pensaba yo, dije también en un pequeño comentario, cómo estará el físico de las chicas, porque han corrido estos 36, 35 minutos por parte del primer tiempo. Un tremendo partido, usted disfrutó, claro que disfrutó. Lo vemos con Salas por parte de Cóndor de la Ligua. Alfaro, el que convirtió el empate. Leighton, Ávalo, Torres, la ex profesional y aquí, y bueno, por parte de Gloria Navales, la señorita Quesada. Qué tremendo golazo, qué tremendo golazo. Se saca el arquero con un movimiento cintura, lo deja estirado en el suelo. Días para qué hablar con la apertura del marcador. Tenemos a Silva, que es la mediocampista, que se come el mediocampo. Huerta, Correa, una tremenda jugadorazo. Y ambas porteras, ya sea Galás y Sandoval, por parte de este partido. Amigos, esperemos que el segundo tiempo sea tan bueno como el primero que recién dejamos de ver. Sí, amigos, bueno, nos separamos y volvemos con el segundo tiempo. Ya, amigos, ya estamos de vuelta para el son de la música. Ponernos a tono con este segundo tiempo, don Guillermo Felipe. Cuando quieran, ya estamos en vivo. Gracias, director. Bueno, ya están los equipos. El señor Molina llamando a ambos equipos y se retira la número 5. Ingresa la número 18, la señorita Pinilla. Lo habíamos dicho, queridísimos amigos, en un pequeño comentario. Vamos a ver el físico. El físico de esta tremenda jugadorazo, tanto por parte del Cóndor de la Ligua y Gloria Navales. Es extraordinario, como han corrido. Y ya vimos, ya vemos, ya vemos, ya vemos un cambio en este segundo tiempo por parte de Cóndor de la Ligua. Vamos, Pipe. John Guillermo, muchas gracias. Se van a venir los segundos 35 minutos. Lo está ganando parcialmente Gloria Navales por dos goles a uno al conjunto de Cóndor de la Ligua. Solamente un cambio en el conjunto de la Asociación de la Ligua. Sin cambios, el conjunto de las achupayas. Cuando, amigos todos, empieza a rodar la pelotita en el sintético de Lucio Faría Fernández. Ya está jugando Gloria Navales y el conjunto de Cóndor de la Ligua. En el fondo, Torres, combinando con su portera, la señorita Galás. Saliendo con la bocha, en mitad de campo de juego. La bocha es gloriana. Con destino de Silva, por el lado izquierdo quería juntarse con Huerta. Va ganando. Por el lado derecho de la cancha, justamente Pinilla. Dice que no, parece, ¿no? Al final corresponde a Cóndor de la Ligua el saque de manos. Bueno, vivimos esta Copa de Campeones femenina. 2023, cuartos de final en el estadio Lucio Farinha de Quillota. Te lo lleva Telefútbol. Te lo relata Felipe Meldocotum. Cuarto de final, partido único. Sigue jugando con la bocha de las glorianas. Con el lado derecho. El cabezazo certero en el fondo de Stephanie Pinilla. Bajan la bocha las muchachas de Cóndor de la Ligua. Aquí está la número 15, Herrera. El balón que se perdía. Salió completamente. Va a ser una reposición para el conjunto de Glorias Navales. Vamos a ver el cuadro de Glorias Navales. Factor determinante para habilitar a sus compañeras. En el primer tiempo fue la número 21, que es la señorita Silva. Vamos a ver con qué actitud entra el cuadro del Cóndor. Los primeros 7, 10 minutos, el empate. La pelota Herrera va metiendo un balonazo. Tiene que ir a pelear a las delanteras del conjunto de Cóndor de la Ligua. Se van cerrando en el fondo. Justamente Correa por el lado derecho. Sacó simplemente esa bocha. Va a reponer el conjunto de la Asociación Ligua. Lo está perdiendo 2 por 1 en este segundo tiempo ya en disputa por la pantalla de Telefútbol. La media vuelta justamente de la número 11. Se da la media vuelta Flores por el lado derecho. Van a centralizar el balón. No podía llegar la centro delantero. La señorita Krishna Salas. La portera Sandoval que lleva saliendo para Glorias Navales. Se equivoca en la salida. Salas con el balón. Krishna que quería centralizar la bocha. La va peleando justamente también Flores. La media vuelta Krishna. La pelota que la va pinchando Sepúlveda. Salió completamente al 100% afuera esa Fédrica. Va a reponer Cóndor de la Ligua. Esa dupla. Esa dupla de Ábalos y Salas. Ya se han visto 2 o 3 oportunidades por parte del Cóndor. Pero gracia en mente ahí le salió muy largo la última puntada. Acá se viene Salas. Quería pinchar un balón en el fondo reventando Urqueta. Para Glorias Navales. Y ojo que se viene Díaz. Rápida. Está habilitada una Gloriana al medio. La número 19. Aquí sigue Quesada. Pelota para Díaz. La marca del Cóndor de la Ligua. Sigue Huerta con el balón. Entrando al área justamente la media vuelta de Maripsa Huerta. Pero embolsó muy bien la portera Costanza Galás. Extraordinaria llegada por parte de Glorias Navales nuevamente por intermedio Huerta. Díaz. Qué extraordinario. Qué velocidad. Qué habilidad tiene para sacarse a la defensora y enmarcadora por parte del Cóndor. Hay un triangular extraordinario de las chicas por parte de Glorias Navales. La carrera que quería ir a cubrir ese balón. Saque de manos para el conjunto de Glorias Navales. Lo está ganando dos por uno. En este segundo tiempo. Segundos 35 minutos. En este domingo 2 de julio. Vivimos la Copa de Campeones. De Soriana Galás de Tapia. En este año 2023. Buscamos a la cuarta semifinalista ya en esta tarde noche, don Guillermo. Así es. La cuarta finalista. Ya tenemos tres semifinalistas. Lo que es Cóndor de San Antonio. Huracán de San Antonio. Posteriormente. De Yoyo. De Yoyo. De Yoyo. De Yoyo. De Yoyo. Usted lleva la batuta y el micrófono para seguir su relato. Segundo tiempo. La pelota. De Valesca se vuelve. Más atrás se quería juntarse. Sin deshidratar esa bocha. Van saliendo las muchachas. Del Cóndor de la Ligua. Qué buena la remetía el cruce de Constanza Correa. La pelota. En mitad de campo de juego. Siguen las muchachas del Cóndor. Más arriba ese balón. Podían juntarse Flores. Baja Díaz. Le pincha el balón justamente Herrera. Y se viene Gloria Navarra. Salió en buena posición al parecer. Levanta el baterí. Totalmente. El asistente número uno. El señor Miguel Aguilera. Va a ejecutar el último línea conjunto de Cóndor. El mismo ritmo. La misma intensidad don Guillermo. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo director. Creo que un tremendo partidazo. Y que pasa en diagonal. Desgraciadamente. No podía levantar la banderola el señor Aguilera. Mientras la jugadora no toque el balón. Saliendo ya desde el fondo Cóndor. Reventando desde el fondo de Gloria Navarra Urqueta. La pelota que la va a recepcionar. La media vuelta de Quesada. Arriba ese balón. Se van juntando. Ahí está la número 17. Entrando a la área. Le van sacando esa pelota justamente Torres. Saliendo las muchachas. Imprecisiones en el fondo de la señorita Olmos con Torres. Saque de manos para el conjunto de Gloria Navarra. Qué tremenda llegada entre Quesada y Cueto. Y ahí aparece la experiencia por parte de la señorita Torres. La ex profesional. Sigue atacando Gloria Navarra. La marca de Olmos. Balón más atrás. Pifiaba Correa. Dijo que se puede dar y la remetida de Cóndor. Solitaria. Arriba Sala. Sin destirar ese balón. Se va cruzando Correa. La número 6 de Gloria Navarra. La marca de Leighton. Camila. La media vuelta de Correa. El cabezazo de Olmos. Sigue por acá la número 3. Sigue con todo. Leighton. Reventando desde el fondo Gabriel Hidalgo para Gloria Navarra. Acá la media vuelta va a ser de la número 19. Diana Quesada. Sigue Quesada. En el fondo. Sacando Olmos. Se cruzaba una saguera de Cóndor. La recepción. De mala manera del conjunto de la Asociación La Ligua. Por el lado izquierdo. Se va remetiendo José Farróver para Gloria Navarra. Qué buena la pelota para Huerta. Se viene la número 14. Tiene que quedar un centro atrás. Le queda Díaz. Se va a perfilar por la derecha. La número 9. Va a desembolsar por el lado derecho. Por acá la número 17. Cuesta la área. Salía la portera Constanza Galás. Igual a jugada. Si la pinchaba una Gloria Navarra iba a estar inhabilitada. Ya juega el conjunto de Cóndor. Increíble. Increíble como Gloria Navarra abre la cancha. Para por lo menos esa rapidísima. Lo que es Correa Díaz por el costado izquierdo. Y acá viene Quesada con la número 17. Extraordinario. Entrecueto. Gran, gran jugada por parte de Gloria Navarra. Saludamos a Minimarques Zapirón. La casa matriz en el sector de 21 de mayo. Y su segundo local detrás del hospital de San Felipe. Las mejores ofertas, productos y atención. En Minimarques Zapirón. Se viene con todo Gloria Navarra. Ojo que se viene Quesada. Entrando al área. Uy. Balonazo cruzado. Era interesante lo que se fabricaba Diana. Estuvo excelente Constanza Galás en el pórtico de Cóndor de la Liga. Totalmente, totalmente. Tu relato lo dijiste. Pipe. Con la señorita Quesada. Qué tremendo Pique. Qué tremendo Carrerón. Pero ahí le faltó. Le faltó a lo mejor una pequeña experiencia. Donde pisa la pelota. Pasa la defensora. Y queda frente, frente, frente. A la señorita Galás para convertir. Y aumentar en el marcador. Buena oportunidad. Perdió Quesada. DS Sport. Confecciones. La Ligua. Toda la indumentaria para tu equipo deportivo. Lo encuentras ahí. Talla desde la 4 a la XXL. También está presente en este partido. Recuerda. En la Ligua y Baratúo Chile. DS Sport. Ojo que se viene Gloria Navarra. Es pelota de Quesada. Se cruzaba muy bien en el fondo torre. La marca va a ser de Díaz. La van a apurar a la zaguera. A la exjugadora de Santiago Wander. Acá la pelota de Moira Olmos. La número 4 que va saliendo con pelota dominada por el medio. La número 15. Se van juntando las muchachas de Cóndor de la Ligua. Herrera el balonazo por la derecha. Salió completamente esa bocha. Se va a venir el segundo cambio en el conjunto de la Asociación La Ligua. Sí, señor. Va a salir la número 3 Camila Leighton. Abandona el campo de juego. Va a ingresar con la dorsal número 6. Josefina Torres. Segundo cambio en el conjunto de Cóndor de la Ligua. Así es. Hay dos torres en el cuadro de Cóndor. Que es la número 16. La ex profesional. Y la que recién ingresa con la número 6. Fuerte falta. En mitad del campo de juego. Barra las acciones. Don Omar. Segundo tiempo que ya se disputa. Exactamente sigue el mismo ritmo. Como decía Adelante. Hay una carga peligrosa en los pies de Patricia Díaz. Cuidado. Se viene Díaz entrando en el área. Pelota para Quesada. Se cruzaba en el fondo. Cristel Herrera. Sin mayores novedades. Va a reponer Cóndor de la Ligua. Que sale desde el fondo rápidamente. Inclusive si ustedes se dan cuenta queridísimos amigos a través de nuestro canal. Ahí Quesada ya está por allá por el costado izquierdo. Siempre buscando a Díaz. O la número 14 que es Huerta. Sí, está muy activa que esa hoy. Totalmente. Cuidado. Se viene Cóndor. Quiere buscar la paridad del conjunto de la Ligua. Más arriba ese balón se va complicando. Salió la portera Valentina Sandoval. Dándola tranquilidad en el fondo. Para el conjunto que custodia Don Jorge Unmeño. Buena llegada por parte de Cóndora. A través de su número 16. La señorita Torre. Dos o tres seguidoras. Pero desgraciadamente su compañera no le entendió la gran jugada. Que se perdió para empatar el partido. Se viene Flores. Sigue las acciones. El centro de la muchacha. Agatha Flores. La portera que envuelza ese balón. Y al parecer Don Guillermo. Se va a venir un tercer cambio en el conjunto de Cóndor. Está ya calentando la señorita Francesca. Le cuento algo. Le cuento algo Don Guillermo. Vamos. No me está gustando el saque de la portera de Gloria. Sí, verdad. Yo creo que por ahí está la falla. Tiene que buscar ya sea corto a una de sus compañeras. O pegarle a Abril Arto la cancha. Pero bueno, el partido continúa. Desde el fondo otra portera. La portera de Cóndor de la Ligua. Aquí no se pestañea. Aquí es como el dicho sabio ese. El que pestañea pierde. Porque verdaderamente estamos viendo un tremendo, un tremendo partido en estas grandes, grandes jugadoras. Por parte de Fueba Mater. Totalmente a Opsay. Salió Opsay. Sí. Salió Opsay. O salió Opsay la delantera del conjunto de Gloria Navales. Va a reponer la última línea de Cóndor de la Ligua. Salve a respiro. Y se viene con todo el conjunto de Cóndor de la Ligua entrando al área. La número 6. Ahí se cruzaban justamente las sagueras glorianas. El púrtico comandado por Valentina Sandoval. Y va saliendo. Avisa y avisa el Cóndor. Sí, un pequeño desorden ahí en el medio campo por parte del Cóndor. Y ahí donde se desplaza con un tremendo tiro a media distancia buscando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las jugadoras no se dan cuenta que verdaderamente cuando está totalmente a Opsay o posición prohibida es cuando tiene que tocar la pelota y ahí el guardalínea o el asistente recién levanta su banderola. Bajaron a la número 10 de la delantera Alfaro. Va a ser un tiro libre peligroso para todo el conjunto de Cóndor de la Ligua. La número 16 está acomodando el balón ahí para ver la posibilidad. Ojo que se puede abrir la paridad. Atento en toda la zona de la cantera y el peumo. Atento el Cóndor de la Ligua. Atento Cerro Barre, familia. Que se va a venir un tiro libre. Comandado por la capitana Yarela Torres. Se arma la barrera con Loriana. A defender la escuadra de Don Jorge Ormeño. Se viene Torres. El centro a la área. Sin destinatario. Embulsa en un tiempo la señorita Sandoval. Va a salir para Gloria Navales. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo en esos tiros de media distancia. Pero tire, tire, tire para hacer daño. No a las manos. Suave, totalmente suave a las manos de la señorita Sandoval. Saludamos a Constanza Galleguillos. Que saluda a Giselle. Y también dice que saluda de parte de Charlotte. Un fuerte saludo. Acá estamos viendo respirando fútbol femenino. Amateur. Justamente Don Guillermo. Cabezazo en el fondo gloriano. De la señorita Hidalgo. Y la correa. La del cabezazo ya repone el conjunto de Cóndor de la Ligua. Estamos viviendo por Telefútbol. 100% Amateur. Estos cuartos de final. Partido único, Don Omar. Exactamente. Te lo lleva Telefútbol 100% Amateur. Un partido único. Un partido intenso. Un partido que lo compartimos con las 275 personas que ahora se han arremado Don Guillermo a este segundo tiempo. Gracias queridísimos amigos. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares con este partidazo lindísimo del fútbol femenino. Amateur. Don Guillermo le contaba que la banca de Cóndor de la Ligua solamente le quedan dos sustituciones. Está la número 13, Francesca Legua, que todavía no ingresa pero está haciendo trabajos precompetitivos. Y la queda suplente, la número 26, Joana Almunacid. En el caso de Gloria Navales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sustituciones que todavía están haciendo precalentamiento. Hasta 5 sustituciones se pueden hacer, Don Guillermo. No, ninguna ha sido ejecutada en el conjunto de las Achupayas. Sí, felizmente para el cuadro de Gloria Navales es el mismo equipo de inicio. O sea, hasta el momento no se ha visto ninguna baja. Salvo algún cansancio por ahí de alguna de las chicas porque ha sido el partido tremendo, rapidísimo. O alguna lesión, ojalá no suceda nada. Pero creo, creo que hasta el momento no hay para cambio así como está jugando Gloria Navales. Evelyn Rodríguez no ganó malos nervios y está acá en el estadio. Ojo que se venía el cóndor, pero está upside, como decía un amigo por allá. Correcto, decía que Evelyn está acá en el estadio apoyando a Coni y su hija. Toca, 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 toca. Se demoró en llegar pero vino. Vivimos la Copa de Campeones Femenina 2023. Oriana Galarce Tapia acá en el estadio Lucio Fariña de Quillota. Y la cuenta, ¿cuál es, Felipe? Lo está ganando el conjunto de Gloria Navales de la Asociación Lesachupaya 2x1 al conjunto de Cóndor de la Ligua. Díaz y Quesada, las autoras de estos goles. Saludamos al restaurante donde Chamorro te da la bienvenida. Camino a piscicultura sin números a la Dío Los Andes. A 20 minutos del control a aduanero. El camino que te lleva a la minería, a la minera andina. El forno de la reserva, el forno de contacto. El más 56, 9, 79, 67, 16, 83. Ya lo sabes, restaurante donde Chamorro. Se viene Huerta para el conjunto de Gloria Navales en el área Díaz. Un puntazo en el área. La media vuelta va a ser de una jugadora de Gloria Navales. ¡Uf! 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 Gritaban en la galera y toda la muchachada en las achupayas. Estuvo cerca Robina Cuesta. Era el tercero, Gloriano. Era el primero para ella, la número 17. ¡Qué tremendo, qué tremendo triangular fue el menino del fútbol acá en este recinto de partido, en este partido maravilloso! ¡Qué triangular futbolísticamente hablando! Queridísimos amigos del costado izquierdo. Aparece la número 14, Huerta. Se la toca día a día, quizás. Y aparece la número 17. Desgraciadamente no le dio la dirección ni la potencia como para batir en el tercer gol. Sí, correcto. También nos está saludando Gabriela Catalina Roja, una jugadora ahí del paso que admiro mucho yo por su juego, por su... ¿Cómo te puedo explicar? Eso. Ese salió de su corazón. Ese salió de su corazón. Ese es como el Ida Figueroa, salió jugando. ¡Seguimos en el partido! Las pelotas de Huerta. Se viene con todo Gloria Navales. Arremetiéndose en el área. Le va sacando Moira Almo desde el fondo. Necesita al cóndor de la Liga un gol para irse a penales. Gloria Navales lo está ganando 2 por 1. La pelota de Valesca se puede volver a arremetiéndose con cuesta. Se querían juntar con Díaz. El puntazo de Olmo desde el fondo. Está como muy atreado Don Guillermo el conjunto de Cóndor. No se juntan las líneas. Necesita un poquito más de unión en el conjunto de la Sación de la Liga. Oh, lo que pasa es que Gloria Navales la tiene ahí. No ha podido salir. Es ahí las tres cuartas partes de cancha. Le tiene tomado totalmente en medio campo. Y además que las tres cuartas partes de cancha ha sido Gloria Navales. Va Díaz. Ojo que se viene Díaz entrando al área Huerta. La media vuelta de la número 14. La trababan fuerte. Con pelota. Se venía con todo Gloria Navales. La pelota que sigue siendo roja. Se va punteando desde el fondo del balón. A favor de Cóndor de la Liga que va saliendo ahora con pelota dominada. Suerte. Ya está verticalmente la señorita Huerta. Y ataca el Cóndor. Este partido no tiene tregua. Don Guillermo no para. El ritmo es intenso. Y además que está muy bien concentrada. Muy buen trabajo por parte de la defensa. Tenía una prima. Concentrada. No pará nunca. No la sea el paso. Acá se viene Gloria Navales. Díaz. Sale la portera. Salía Constanza Salas. Intuyó muy bien ese balón bombeado a la delantera Gloria Navales. Totalmente metida en el partido la señorita Galás. Ahí. O si no, la señorita Díaz aumentaría en el marcador. Qué tremendo. Qué tremendo. Ojo que se viene el Cóndor de la Liga. La pelota en el área. Le va a quedar a la número 10. Golazo. Gol. Gol. Golazo. De la número 10 para Cóndor de la Liga. Romanera el faro. Sacó un zambombazo. La dorsal número 10. Para que lo festejen en la asociación. Gol de la Liga. Para que lo festejen en la cantera. Para que alce la voz en el peumo. Golazo de las históricas del Cóndor de la Liga. Empata las acciones en este segundo tiempo. En el sintético Lucio Fariña. Gol de la número 10 al faro. En el minuto 19 de este segundo tiempo. Hay paridad 2 a 2. Gloria Navales y Cóndor. Qué tremendo. Qué tremendo partido. Estamos viendo querísimos amigos. Y usted en su casita lo está viendo. O en su trabajo. Claro que sí. Nosotros estamos disfrutando igual que usted. Qué tremendo golazo de esta chica faro nuevamente. Como le pegó una doble a título personal. Tremendo, tremendo partido. Vamos a ver hasta dónde le llega esa buena energía a ambas chicas. Lo están empatando. Hay guerra de goles acá en el Lucio Fariña Fernández. Era sintético de la ciudad de Quillota. Y tú lo estás viviendo por Telefútbol 100% Matier. Pelota en mitad de campo de juego de Silva. Querían buscar arriba Huerta. En el fondo la zaguera del conjunto de Cóndor saliendo por la derecha con Luxinger. Pelota más arriba para Sala. Krishna que quedaba desfasada. En el fondo la zaguera de Gloria Naval y las defensas. Se complicaban ahí un poquito. Se complicaban un poco pero ya van saliendo Don Guillermo. Sí, totalmente. Pero están muy bien concentradas. Están muy respetándose una a otra. Y ahí va Gloria Naval en la parte física. En la parte táctica. En la parte futbolísticamente. Estamos viendo un tremendo, un tremendo partido. Queridísimos auditores. Quería saludar también a Don Rubén Inostroza. Un saludo para el caballero que donó las camisetas para el Club Cóndor de la Ligua. Caballero patrocinador del patio 785. Don Omar que lo tuvimos, que anduvimos por ahí en la Ligua. Sí, que nos invitó en su momento cuando estábamos cubriendo la final de Senior. Sí, me acuerdo. Un gran saludo a Don Rubén Inostroza. Que deja el saltado con este gol del Cóndor del doado. Sí, le tuvieron que calmar al hombre ahí. Porque incluso nosotros estamos nerviosos, Don Guillermo. Porque estamos viendo cuartos de final a Canquillota. Lo hermoso, lo hermoso que estamos viendo un tremendo partido. Lo hermoso que desgraciadamente una de estas dos chicas tiene que quedar en camino. Ah, esa es la lástima. Pero son equipos tremendos, equipos. Hablando de la parte física, la parte deportiva, la parte de forma colectiva, la parte individual y la parte hermosa, lo que son los goles. Y eso desgraciadamente hay que disfrutarlo porque ahí va Gloria Navales. Se viene Gloria Navales. La media vuelta de Patricia Díaz, la capitana, la número nueve. La marca de Luxinger sigue, Patricia. Más atrás esa bocha, se quería juntar, le punteaban el balón. Muy bien en la marca estuvo, Yanira Torres. Salido por la derecha, le ponen un balonazo comprometido para la muchacha Salas. Sigue con todo, Kirchner. Muy bien, muy bien. Se cruzó muy bien en el fondo, Urqueta. Don Guillermo, bueno, no sé si usted tendrá buena memoria. Cuando dije, le agradecí al Cóndor y al paso por el partido que nos regalaron hoy. Digo lo mismo, agradecer a Cóndor de la Liga y Glorias por el tremendo partido que nos están brindando. Yo creo, yo creo los que están aquí presentes y los que están viendo a través de tu canal Telefútbol, yo creo que están disfrutando un tremendo partido. Nada que envidiarle con el respeto que se merecen de categoría, nada que envidiarle a los equipos del fútbol rentado al fútbol amateur. Hoy estamos viendo dos equipos extraordinarios. Va a ingresar, va a haber un cambio en el conjunto de Gloria Navales. Cuando salga el balón, cuando se pare las acciones, está en el borde de la cancha de la número 2, Bárbara Cisterna. Vamos a ver quién va a salir en el conjunto de Gloria Navales. Es pelota que sigue jugando el conjunto de las achupayas. Arriba ese balón. Un poquito distanciado, no llegaba Díaz. Lo custodiaba Torres. El balón a cargo de la meta. Constanza Galá, la ex de Palestinos. Embulsa el balón y va a salir para el conjunto de Cóndor de la Liga. Te lo digo honestamente, queridísimos colegas. No veo, no veo salvo alguna dolencia que la puede estar acogiendo, pero no veo ninguna que sea tan baja el equipo de Gloria Navales. Está parejito. Ahora, a no ser que la que vaya a entrar sale la 21, que es la señorita Silva. La verdaderamente que ahí hace todo en el medio campo. Me da la impresión, un poquito cansancio, porque en el primer tiempo fue todo Silva y la delantera por parte de Gloria Navales. Se va a hacer el cambio, ¿no? Ahí sí, la estaban buscando. No, yo creo que... Está como una prima, está indeciso. No, la andaba perdida. Como si no, si sí. La andaban buscando. Está como el Juanjo, no sabía si eran lechuga o palto o tomate. ¿Y a dónde le encontraron? Allá perdían el sur. Un saludo para el Juanjo, debe estar ahí, pero pegadito a tu canal. Como dice don Guillermo. Seguimos en la mitad de la cancha, Felipe. La pelota va a ser ejecutada por el conjunto de Cóndor de la Ligua. Arriba el centro de Torres, cabezazo en el fondo. La tienen que sacar las aguinas de Gloria Navales. Punteando esa bocha por el lado derecho. Va a llegar justo... Cisterna. Una muchacha cisterna. Por el lado derecho sigue el fútbol con Constanza Correa. Qué bueno es el cruce de Mayra, pero sigue Correa. Acá el cruce nuevamente de Herrera para Cóndor. Ganando en mitad de campo de juego Díaz. El balón para Gloria Navales. Se va juntando con la número 17, que es cuesta. La pelota por la izquierda con el Sepúlveda. Abierta por ahí a Huerta. El centro arriba. Van a buscar a Quesada. Uy, cuidado con eso. La volea traicionera de Cristina Herrera. La número 15. La central del conjunto es Cóndor. Pero embolsó muy bien Constanza Galás en el fondo para el conjunto de la Ligua. Felizmente, felizmente para Herrera no había ninguna jugadora por parte de Gloria Navales. Si no, el paseo se lo hubiese dado para convertir el tercero. Se viene el Cóndor. Pelota arriba. Urqueta que despeja. La va recepcionando al faro. Para el Cóndor. Se va desprendiendo Torres. Yadera que quería sorprender a la meta Valentina Sandoval. Hay tranquilidad para la guarda tubo de Gloria Navales. Don Guillermo, le digo algo. Todas las pelotas que ha tocado Urqueta. Muy bien. Totalmente, totalmente. Una chica profesional, 100%, siendo amateur, en lo que es la parte de toque al balón a su compañera. Extraordinario. Yo creo que es una excelente defensa que tiene Gloria Navales. Si no ha tenido falla, la única, desgraciadamente, yo creo que Silva salió porque se encontraba un poquito el cansancio. Ella era la mediocampista que tenía Gloria Navales. Este partido lo estamos llevando gracias a CF Sport, el centro deportivo. El fono de consulta, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55. Dirección Los Ángeles, el número 279, Santa Julia Zumba, carácter y boxeo y cancha de pádel. El centro deportivo CF Sport. Perdón, Felipe, que lo interrumpí, que casi le vuela en la cabeza ahí a Mari de Gloria Navales. A Huerta. Claro. Sigue el partido. La pelota a mitad de campo de juego, luchada por las glorianas y por las muchachas del Cóndor. Aventando del fondo, el equipo de las achupayas, exportado el balón en la última línea. Olmos, ganando el que envidie Díaz. La pelota más arriba para la quesada. Ahí también. El cruce de Torres, estuvo excelsa en esa marca. Sin destinatario a la bocha. El balón que corresponde a Gloria Navales con Correa. Qué bueno es el pase de Costanza. Pero en el área estaba Díaz. Inhabilitada. Levantó el banderín Don Miguel Aguilera, el asistente número uno que corre por el lado del turno, Don Guillermo. Extraordinario pase. Extraordinario pase de Quesada para Díaz. Pero desgraciadamente, en esa diagonal del pase, la bandelora de parte del asistente. Ahí, su bandera arriba. Hasta se trata la pronunciación, Felipe. Cierto que sí. Es que el viento está fuerte. Exacto. La pelota de Gloria Navales se vuelve a pase de profundidad. Querían buscar la vuelta. Se cruzaba muy bien por ahí Herrera. Va saliendo Luxinger por el lado derecho. A remeterse más arriba con Krishna Salas. Que parece que va a ganar la posibilidad muy bien en el fondo. José Barrobert. El número 12 que la bajaban. Salió ese balón. Va a reponer en mitad de campo de juego el conjunto de Cóndor. Si verdaderamente tuviésemos un cuenta kilómetro. ¿Cuántos kilómetros han recorrido estas chicas en estos par de minutos que llevamos en el segundo tiempo? Director, ¿cuántos minutos llevamos en este segundo tiempo? Llevamos 28 minutos y si tuviéramos un cuenta tensómetro respecto de la concentración que hay que tener para seguir la jugada. Es increíble, es increíble queridísimos auditores, pero lindo. Cuidado. La pelota de Cóndor. Atención el conjunto de la ligua, la asociación. El tiro a la área. Sin mayores problemas en bolsa Sandoval para Gloria Navales. Le digo una cosa Don Guillermo. Mucho tiempo, mucho tiempo que no estaba tan tan concentrado siguiendo la jugada con este partidazo que nos están brindando estas chicas. Es que no te lo permite, director, no te lo permite, digamos, pestañear. Aquí estás haciendo cuenta que estás viendo un partido cuando jugaba Nicolás Mazúo, Gonzalo o el Chino Río en el tenis. Porque la cabecita para allá, para acá, para allá, para acá, para ahí, para allá. Exacto. Así que bueno, mira, intercepción del balón. No podemos leer los comentarios. Se va a producir un cambio, Felipe. Correa. Va a ingresar la número 24 en Gloria Navales, Mariciel Basáez. Y va a salir la número 6 de buen cometido, Constanza Correa, en el conjunto gloriano. Respeto, respeto a su director técnico, respeto a Ormeño. Pero creo, creo que Correa hasta el momento, no sé, no la vi cansada, todo lo contrario. Con su contextura física que tiene, se llega a todo el mediocampo, ya que no está la chica Silva. Y los balonazos que está poniendo, don Guillermo. Sí, por supuesto que sí. Y vamos a ver ahora a la señorita Baez. Ojo que le sacan tarjeta amarilla a Huerta. Bajaba justamente a la número 14, Fernanda Luxinger, que está con evidentes problemas físicos en el gramado de juego. Fútbol en pausa. Centro Deportivo CF Sport está presente en este partido también, así como muchos otros auspizadores en Los Ángeles. 2-7-9 canchas de pádel, de futbolito, maquinarias, en Viña del Mar, CF Sport. Saludamos a Cultidron, pulverizaciones aéreas. La dirección Los Espinos, número 16, El Roble Yayay. Página web www.cultidron.cl El correo nos puede escribir a cultidron.gmail.com Y el fono de contacto, el más 56-9-88-79-11-78. Cultidron, pulverizaciones aéreas. Fútbol en pausa con Guillermo. Bueno, ojalá que no pase mayores ahí la chica. No, yo creo, te lo digo, a lo mejor puede que haya ido algún roce ahí en este partido tan rápido. Porque hay que decirlo, si tú analizas el partido, la rapidez que ha tenido, que no le ha permitido a veces al mismo juez cobrar cierto, a lo mejor posible foul. O sin querer, a lo mejor se hacen estos toques, porque el mismo juego te lleva a esa rapidez que están solicitando el partido. La número 14 es la número 14, la que está ahí un poquito lesionada, que se encontró con la número 14 huerta. Ahora, si analizamos otra cosa, lo que es el físico de la número 14 por parte del cóndor a la número 14 por parte de Gloria Naval de vuelta, es más chiquita. Es mucho más chiquita, más delgadita. Por lo tanto, yo creo que es el mismo juego, la misma rapidez que a veces te hace que sean efectos estos golpes, estos fouls. 32 minutos de juego, ya casi los 33 en el tablón virtual, Jorge Navarrete. Arriba el cóndor, dice, golazo, eso sí, de Gloria Naval, es el primero. Un gran abrazo de gol para todos los muchachos ahí. Jorge Navarrete que no escriba. También el Franco Villagrán no escribía. Vamos, mi amor, dice ahí Maricel Scarlett Basáez. Se vuelve, así que ahí también apoyando a las muchachas. El tablón virtual que se prende en estos últimos minutos, Don Omar. Cuidado. Se viene el tiro libre ya de Cóndor. En el fondo, custodiando esa esférica a Gloria Naval. Saliendo el ataque por el lado derecho. Buena la intercepción de Moira, de Moira Olmos. La lateral izquierda del conjunto de Cóndor. El saque de manos que ya ejecuta el conjunto de Gloriano. Pinchando la bocha del conjunto de Cóndor, que era Flores. En el fondo, saliendo las defensas del conjunto de Gloria Naval. Y en salir con pelota dominada, era Basáez. Reventando la bocha. Van a presionar a Urqueta, Giselle. Saliendo por la derecha. Justamente con Cisterna, Bárbara. La fueron a presionar. El saque de manos que ejecuta rápidamente el conjunto de las achupayas. Acá la falta de Moira Olmos. La número cuatro que la van a pintar con tarjeta amarilla. Fútbol en pausa, Don Guillermo. Y un interesante bochazo que se va a venir al área. Me da la idea del conjunto de Gloria Naval. Sí, totalmente. Y era la única forma, la única alternativa de pararla. La única alternativa. Porque con esa jugada, entraba solita su compañera por el costado izquierdo. Perdón, por el costado derecho. Así que, lo hizo muy bien la defensora por parte de Cóndor de la Ligua. Atención, pueblo gloriano. Cuidado. Atención, todo el rojo de Gloria Naval. Ese centro arriba. Justamente la de Cuesta. La pelota sigue siendo gloriana. Más atrás, ese balón con Basáez. Se la pinchaba justamente Olmos. Saque de manos para el conjunto de Gloria Naval. Sigue la presión. En todo el partido, Don Guillermo, no hay respiro. Saque de costado, Gloria Naval. No, hay que felicitar a ambos equipos. Hay que felicitarlos por el tremendo partido que han hecho. Y además el físico. Sí, eso, eso, eso. Porque si ustedes recordemos a otros partidos, y a esta altura, cierto, corría la pelota, pero estas chicas no han parado de correr ambos equipos. Querían. Ya la ejecutaron una mano que cobraban a favor del conjunto de Cóndor. Lo ejecuta en la última línea del conjunto de la Ligua. Que lo están espatando dos por dos. Y en el minuto 35 ya cumplió de normal. Ay, ay, ay. Qué emoción, Don Guillermo. Concentrados de principio a fin. Junto a las 300 y tantas personas que siguen este partido. Mira qué lindo. 376 muchachadas. Hay almas futboleras, Amaterre. Que están viendo el partido por Telefútbol. 100% Amaterre. Recordá que el partido está siendo emitido por Facebook Live. Y luego será subido a nuestro perfil de YouTube en Full HD. Y para cualquier contacto, te puedes arribar a nuestra página de fanpage. Ahí puedes cotizar y ver tu partido de Full Amaterre. Acá la pelota de Cóndor de la Ligua. No podían ejecutar buena. Es avanzada. En el fondo Urqueta para Gloria Navales. Saliendo con Sepolveda a mitad de campo de juego. Abriendo la bocha. Por el lado izquierdo. Quería llegar por allá a la número 17. Era la señorita Romina Cuesta. Salió el balón. Va a recuperar esa bocha. El saque de manos para el conjunto de Cóndor de la Ligua. Nunca imaginamos un partido así, Don Guillermo. Créanme, amigo mío. Créanme, amigo mío. Que en otros medios. O a lo mejor probablemente en otros términos. Esta se podría adelantar. Que podría haber sido una final anticipada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo que se viene el Cóndor con Salas. Se van cruzando en el fondo las sagueras glorianas. Acusaban una falta. No dice nada. El juez principal, Don Jolvis. Molina. Saque de manos. En facetas ofensivas para el Cóndor de la Ligua. Es un partido con una dinámica rapidísima, queridísimo. Ahora, con el respeto que se merecen los otros dos equipos que siguen en carrera. Pero creo que con este tremendo partido, yo creo que nadie está totalmente disgustado. Gustavo, salvo al final cuando ya lleguemos. Ojalá. Es duro decirlo. Porque tiene que haber un ganador. Pero llegar a esa instancia de los penales cuando tú te has sacado la ñoña. Demostrando verdaderamente el trabajo de todo un tiempo, de toda una semana, de par de meses, de hora, de trabajo, de estudio. Es cruel. Totalmente. Tengo más hambre que Juanito Antonio. La pelota por el lado izquierdo de Gloria Navales. ¿Qué no sale? Como las chicas que tienen hambre de gol. Justamente la gloriana y la muchacha del Cóndor de la Ligua. Que están representando la asociación La Ligua. Las históricas del Cóndor. Mira. Se viene con todo Gloria Navales. Tremendo. Para el lado derecho. Recepción de Basáez. Jugando el conjunto gloriano. Torre que queda desfasada. Se viene Díaz. Entrando al área. Patricia. Nunca quedó hábil para su pierna derecha. La bajaban en el área. Salía a la portera. Y cuando, amigos todos, detené fútbol 100% mater. Paridad en el Lucio, Faría, Fernández, de la ciudad de Quillota, en el sintético. Dos a dos. Gloria Navales y Cóndor de la Ligua. Hay penales en el sintético de Quillota. Para buscar al nuevo semifinalista de esta Copa de Campeones Femenina. Oriana Galarce Tapia. Don Guillermo Felipe decía. No quedó nunca cómoda Patricia. Claro, pero por extraordinaria labor de la defensa. Sí, indudablemente. Ambos. La defensa y la delantera extraordinaria. Y ahí lo dijimos en los comentarios. ¿Cuántas veces lo dije? ¿Cuánto irán a durar a esta chica con este desgaste físico? Verdaderamente, si no pararon. Del pito iniciada hasta el final. Que el señor Molina dio el final de este compromiso. No han parado. Y ahí las niñas unas, por ejemplo, la Día, extraordinaria. Ahí está verticalmente. Primeramente, la chica por parte del cóndor. Y luego, yo creo que la señorita Día tiene que pensarlo muy bien ahora las instancias de los penales. Si ella no se encuentra capacitada, digamos, como para físicamente, déjele el puesto o déjele el lugar a otra compañera que esté un poquito mejor con esa pequeña lesión que pueda tener. Ya sea, yo me da la impresión que fue tanto el esfuerzo tratar de pegarle el puntete a la pelota. Yo creo que ahí es calambre. Saludamos a DS Sport La Ligua. Los mejores diseños para tu equipo totalmente personalizados. Talla desde la 4 hasta la XXL. Búscanos en Facebook, en Instagram como arroba DS Sport, guión bajo La Ligua. El foro de contacto, el más 569-5313-0860. Los mejores diseños, tu equipo personalizados en DS Sport La Ligua. Saludamos a Mini Marquez Zapirón, la casa matriz en el sector del 21 de mayo y su segundo local detrás del Hospital de San Felipe. Las mejores ofertas, productos y atención es Mini Marquez Zapirón. Ay, 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 señores. Qué emoción estamos viviendo. Como decía don Guillermo, es cruel esta parte, pero bueno, forma parte del reglamento. Si hay empate, penales, don Guillermo. Uno de los dos no más pasará. No, y yo creo que lo fundamental de este tremendo partido, discúlpenme queridísimos amigos, que le llame tremendo porque no hay otra explicación para este partido. Creo que fue el factor determinante, fue la velocidad. Fue la velocidad, el dinamismo de ambos equipos, la velocidad, la habilidad, el buen toque al balón. Aquí no se da por partido un balón. Creo que el mediocampo de los dos equipos funcionó a la perfección. Creo que las defensas en su línea defensiva, creo que lo hicieron perfecto. Y de repente como que se extrañaba esos pelotazos largos. Pero ¿por qué hacían ese pelotazo largo ambos equipos? Porque abrían la cancha de un costado al otro, por el costado derecho, por el costado izquierdo, abriendo la cancha y abriendo totalmente la defensa para que una de las centros delanteras o la número 8 o la número 10 pudiese entrar por el medio. Pero creo, creo que se han brindado las chicas y si yo o nuestro canal tuviese la oportunidad de brindarle un aplauso ambos equipos, pero por el fútbol. No por ninguna otra cosa que lo vayan a pensar los señores malos, sino que por lo que entregaron hoy día a través del fútbol amateur, queridísimos colegas. Sí, buen momento para saludar a nuestros oficiadores. Salvemos a CF Sport, el centro deportivo, el fondo de consultas, el más 569-6441-5755, dirección Los Ángeles, 279 Santa Julia, Zumba, caras de boxeo y canchas de pádel en el centro deportivo. CF Sport, restaurante donde Chamorro te da la bienvenida, camino piscicultura sin número, Saladillo, Los Andes, a 20 minutos del control aduanero, camino que te lleva a la minera Andina, el fondo de reservas, el más 569-7967-1683, restaurante donde Chamorro. Cultidron, pulverizaciones aéreas, dirección Los Espinos, número 16, el Roble Yayay, página web www.cultidron.cl, el correo cultidron.com y el fondo de contacto, el más 569-8879-5755, 1178. Ya lo sabes, si de pulverizaciones aéreas se trata, cultidron es tu primera opción. Bueno, estamos esperando que ya dé la orden los árbitros para que se inicie esta tanda de lanzamientos penales, don Guillermo. Nerviosismo puro. No, yo creo que ambos cuadros, mira, por ahí está la número 10, que es la chica que convirtió los dos goles por el cuadro cóndor de la Ligua, la señorita Alfaro, está totalmente cojeando, o sea, nadie quiere perderse verdaderamente esto. Por el lado izquierdo, don Guillermo, disculpe, la número 14, la señorita Huerta, también estaba con evidentes problemas físicos. Sí, sí, ahora yo te digo una cosa, por eso, en esto hay que ser transparente, en esto hay que ser fiel con el equipo, fiel con sus directores técnicos, hay que ser honesto, honrado, aquí, si yo no puedo, no estoy en el 100%, démosle lugar a otra compañera, porque lo que uno va a hacer, claro, yo quiero patear, yo quiero hacer un gol, yo quiero pasar a semifinales o finales, pero estoy el 100% como para hacer un penar. Ya están en semifinales los placeres, ya están en semifinales Huracán de Yoyeo, en semifinales también Sané, perdón, Cóndor de Plasilla, el Club de San Antonio, y acá estamos buscando a la cuarta semifinalista de este campeonato, Copa de Campeones Femenina, Oriana Galarce Tapia, definición a penales, en el resultado, en cancha, empataron 2 a 2, Glorianas y jugadoras del Cóndor de la Ligua, se vienen los penales, se viene la definición de los 11 pasos, don Guillermo. Sabes tú, de que hoy en día, los cuadros ganan el sorteo y el lugar donde se va a patear, por lo que estamos viendo, el sorteo lo ganó el cuadro de Cóndor de la Ligua, porque se va a patear justamente en ese arco. Va a empezar a ejecutar los penales, el conjunto de la asociación Las Achupayas, a cargo de su capitana, la señorita Patricia Díaz, que ejecutó un gol en el tiempo reglamentario. Totalmente, ella que fue la que abrió el marcador, luego lo empata la señorita Alfaro a los 33, luego Quesada aumenta y empata nuevamente la señorita Alfaro. Ahí está, la señorita Díaz, vamos Pipe, con tu relato de estos penales. Ya señoras y señores, atento a Las Achupayas, va a pegarle Patricia Díaz el primer penal para Gloria Navales, va a atajar Galás Díaz, elevó, 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 elevó el primer penal, Gloria Navales, desperdició el primer penal el equipo de Las Achupayas. Son cosas de la circunstancia, esto es lo que imagínate, una de las buenas jugadoras de este partido, porque no vamos a decir, probablemente, no vamos a ser egoístas las 22 jugadoras, pero una de las buenas jugadoras por parte de Gloria Navales y del partido, ha perdido el penal, porque ustedes vieron, vio que dieron, que le pegaba, que corría, que no corría, y eso determina a veces la decisión donde va a poner la pelota. Frente al balón, la capitana del conjunto es Cóndor de la Ligua, ahí está la ex, el palestino, Iquique Fernández Vial y selección chilena, Yarrera Torres frente a la esférica, va a atajar Sandoval, le va a pegar Torres, Yarrera a la 16 frente al balón, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Del conjunto del Cóndor de la Ligua, ejecutó de buena manera, la capitana del conjunto de la asociación de la Ligua, es el primero para el Cóndor. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! El penal y al centro del arco, al centro del arco, esa es la forma de patear. Y ahora, nos corresponde a Gloria Navales. Se va a preparar la segunda gloriana para la segunda ejecución del tiro al penal. Estamos viendo los lanzamientos penales, Gloria Navales contra el equipo de Cóndor de la Ligua. Frente a la esférica, la número 10, ahí está Gisela Urqueta, le pegó. ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú Constanza Galás, la expalestino, está portentosa en el pórtico del Cóndor de la Ligua! ¡Qué martirado, ah! ¡Qué martirado! Hay que estar, de todas maneras, por eso yo lo digo, hay que tener esa seguridad, porque muy martirado, suave, a cuánto será, unos 50, 60, 70 centímetros de la raya a ras de piso. Es martirado, muy suave. Péguenle fuerte, arrastrado o al medio. ¿Notó bien que le va a pegar a la pelota? ¡Ahí se viene Cóndor, le pegó al arco! ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de Cóndor, Romanel Alfaro, la número 10, ejecutó de buena manera el segundo tiro penal. Lo está ganando el Cóndor 2 por 0, el conjunto de Glorias Navales. Muy, muy bien tirado, muy bien tirado. Ahora va la número 6, por parte de... ¿No? En la número 5, la señorita Valesca se vuelve de la frente a la esférica. Le va a pegar Glorias Navales, se vuelve... ¡No! ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú la portera, Constanza Salas! La número 1, la guardatubo del conjunto de Cóndor de la Ligua. Está escribiendo su historia personal y la historia también del Cóndor en el resto de los avetos penales. Todo el mérito para la portera, don Guillermo. Quedó silente, don Guillermo. ¿Qué pasa? ¡Ah, la arquera! ¿Va a patear? Va a patear la galaza, eso era lo que le decían las compañeras. ¡Ojo! ¡Ojo, don Guillermo! Que si patea y ejecuta de buena manera, va a pasar el Cóndor de la Ligua. ¡Ojo, que se preparen todos en el interior, en la cantera y el plomo! ¡Le va a pegarle la portera! ¡Pasó el Cóndor de la Ligua! Para que lo festejen en el Eupemo, para que lo festejen en la cantera, para que lo festejen en el interior de la quinta región. Acá está el Cóndor de la Ligua, acá están las muchachas doradas, acá está el plantel del Cóndor, dirigidos por el señor Jorge Esquivel, mérito de las muchachas del interior de la asociación La Ligua, que ejecutan este lanzamiento penales, estuvieron abajo en el marcador, supieron sostener, supieron tener la mente fría, supieron ejecutar de buena manera los lanzamientos penales, y están llevando una alegría, están llevando lágrimas de emoción para el interior de la quinta región. ¡Acá están las muchachas del Cóndor! ¡Acá están las muchachas de la asociación La Ligua! ¡Hay historia, hay festejos en el interior de la quinta región, don Guillermo! ¡Oh! Indudablemente, indudablemente, que fue una parte, un tremendo partido, la fiesta, la fiesta con su alcalde, que tuve la oportunidad de saludarlo, no hace nada, felicitarlo, por supuesto, ¡qué lindo! Y esto es histórico, amigo mío, es histórico, ¿por qué? Porque la señorita Galá, que fue la portera de este tremendo equipo, atajó dos penales y convirtió al tercero para darle la clasificación a las semifinales a su equipo. Tremendo, tremendo equipo por parte del Cóndor de La Ligua, pues lo mismo, lo mismo es el cuadro Gloria Navales. Tremendo equipo con tremendas jugadoras, como la señorita Quesada, convirtió un gol, la señorita Díaz, su capitana, convirtió a abrió el marcador, Cueto, la señorita Silva, que en primer tiempo fue la gestora, digamos, en el medio campo, Huerta, extraordinaria, Correa, Sepúlveda, Hidalgo, Sandoval, y por supuesto, todas, 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 un tremendo equipo. A seguir trabajando, muchachas, sé que la amargura es grande para usted de perder este tremendo partido, ya que usted abrieron el marcador, luego se lo empató el Cóndor, nuevamente ustedes se pusieron en ventaja, nuevamente la señorita Alfaro para el Cóndor empató dos a dos, y ahora, la gran portera del cuadro del Cóndor, ataja dos penales y convierte el tercero. A seguir trabajando, muchachas, no decaigamos, vamos, que tremendo, tenemos un tremendo, un tremendo equipo. Y para qué hablar de la ganadora Cóndor de la Ligua. Tiene Pinilla que entró, Torres, Alfaro su gole ahora, la señorita Sala, que tenía un poquito nerviosa por ahí a la defensa del cuadro de Gloria Navale. Ábalo, Flores, Herrera, Torres, que fue la gestora, la que llevó con su experiencia de profesional, igualmente la señorita Galás, que fue la portera de Aver. Ábalo, mejor, triste el momento que estamos viendo por parte de Gloria Navale, pero créanme, queridísimas amigas, ustedes, es el Fútbol Amateur, un gran, un gran partido, un gran equipo tiene Gloria Navale, como lo dije yo, a lo mejor voy a cometer un grave error, que me disculpe con el respeto los otros equipos que siguen en carrera, pero era para un partido de una gran final de campeonato, ¿no es así, queridísimo colega? Sí, don Guillermo, cuando estamos ahí para la postal, para el Cóndor, realmente, obviamente felicitar a Cóndor, que tuvo ahí la sapiencia para convertir ahí los goles, pero yo me quiero quedar con el partido completo, porque nos brindaron un partidazo que va a quedar registrado para siempre, y felicitar a ambas escuadras, porque, ¿qué más pedir, don Guillermo? O sea, realmente, nos dieron todo un partidazo digno de memorizar por siempre, realmente me quedo con eso, muy contento por eso, felicitaciones a las Cóndor de la Ligua y a las Glorianas por este partido que nos brindaron. Uno pudiese decir muchas cosas de los partidos, de las jugadoras, de la presentación, uno puede decir mucho, a lo mejor cuántas veces nosotros, a veces cuando un jugador toca mil veces la pelota, es porque, ah, le gusta el cuadro, ah, lo está tirando para arriba, no, amigo mío, por eso a veces uno, en este momento de mucha emoción, yo lo dije, ojalá pasasen los dos equipos, porque son tremendos, tremendos partidos del fútbol femenino, amateur, queridísimos amigos, y lo dije también, nada que envidiarle al fútbol rentado, donde ellos tienen médico, donde ellos te concentran, donde ellos reciben un sueldo, y acá, amigo mío, por amor a un gran, a un gran programa deportivo, por amor a la camiseta, por esa hinchada que lo viene a ver, por esos socios que pertenecen a distintas instituciones deportivas, eso es lo que entregaron hoy día, tanto el cuadro del Cóndor de la Ligua, como triunfadoras, y el derrotado, que es el cuadro de Gloria Navale, tremendo equipo, por eso tenemos que ser neutral, pero sí, tenemos que destacar las grandes jugadoras, las extraordinarias fases que a veces hacen en el juego, y bueno, aquí lo tuvo el cuadro de Cóndor de la Ligua. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta transmisión, por mi parte, yo me despido, vamos a estar informando oportunamente de un nuevo partido, como es la costumbre, gracias por vernos, hacemos siempre el mejor esfuerzo, muchachos, no sé si quieren agregar unas últimas palabras, llegamos al fin de esta transmisión. Me voy despidiendo a los personales, saludar un gran abrazo de gol, no hay que dejar de pasar, a Gloria Navale, saludar a su cuerpo técnico, al kinesiólogo, a don Alejandro Sepúlveda, al DT, don Jorge Ormeño, al preparador físico, a don Nicolás Cerda, al jefe de delegación, la señora, la jefe de delegación, Victoria Ramírez, así que un fuerte abrazo de gol a los muchachos de los navales, que van a seguir trabajando, no me quedan dudas, porque es una gran institución. Y también saludar al Cóndor de la Ligua, fundado el 16 de noviembre del 62, muchas gracias muchachas, por el gran partido, como decía don Guillermo Donomar, la Ligua, a su acción, pasa a la siguiente fase, Cerro, Barra y Familia, un equipo que pasa, Cóndor de la Ligua, de la asociación La Ligua, pasa también dos equipos de la asociación Puerta del Pacífico, a semifinales, como es Huracán de Yoyeo, pasa también Cóndor de San Antonio, y también se me escapa el último, que es de la asociación Valparaíso, pasa Los Placeres, así que tenemos a dos equipos de Puerta del Pacífico, uno de Los Placeres, bueno, uno de, perdón, de Los Placeres, y otro de La Ligua, así que, muchachos, están las parejas, ya se empiezan a armar, vamos a ver qué pasa a mitad de semana, de mi parte, agradecido de toda la gente, agradecido del fútbol que nos brindaron, así que, muy buenas noches, don Guillermo, lo dejo a usted para que se vaya despidiendo también. Amigos míos, para mí ha sido un placer nuevamente compartir, esta fiesta deportiva, esto es lo hermoso, amigos míos, a mí me hubiese gustado, de verdad, de todo corazón, estar lleno este estadio, lleno, pero de chiniños, de niñas, de juveniles, cosas que vayan, copiando lo bueno, de estas, de estos partidos, eso es lo que deseo, y les pido, y les doy las gracias, por permitir, a nuestro canal, Telefútbol, entrar a vuestros hogares, y llevarle, todo, esto que vimos hoy día, la pasión, del deporte amateur, tú lo disfrutaste, nosotros lo disfrutamos, y lo disfrutamos juntos, el fútbol femenino amateur, buenas tardes, muy buenas noches, será hasta la próxima.